Primero que todo, gracias por la introducción. Como ya lo han mencionado, mi nombre es Fernando García. Actualmente trabajo como mejorador en Holanda, mejorador de banano. Anteriormente trabajé por muchos años en café y ahora desde el 2012 he enfocado estrictamente al tema de fusarium raza 4 y banano. Hoy no les voy a hablar de mejoramiento genético. Hoy vamos a hablar de un tema igualmente importante como es el tema de diagnóstico. Durante esta charla vamos a tratar rápidamente de cubrir varios temas, incluyendo desde luego un poco de la historia de la enfermedad, la biología, la epidemiología, la dispersión y el estado actual de la enfermedad. Y obviamente vamos a profundizar un poco en el tema de diagnóstico y las técnicas más recientes. Como ustedes ya lo saben muy bien, el marchitamiento por fusarium, que también se conoce como mal de Panamá, es una de las enfermedades realmente más importantes en la historia de la agronomía. Es responsable de una de las epidemias más importantes que cambió la historia del banano para siempre. Esta enfermedad se descubrió en Australia, pero se originó en el sudeste asiático. Un poco de la historia rápidamente. La enfermedad fue descubierta por un doctor australiano, el doctor Joseph Brankhoff, en 1874. Es bien antigua la enfermedad. Sin embargo, recibe el nombre de mal de Panamá por la incursión y el efecto severo que tuvo en este país, que por cierto, en esa época era parte de Colombia. Lo cual es bien importante si lo tomamos desde el punto de vista que la llegada de la raza cuadrotropical más reciente en el continente americano fue en Colombia. Y eso ocurrió a finales de 1890. En esa época no se sabía cuál era el agente causal, pero se sospechaba que era un hongo. En 1910, el profesor, el doctor Erwin Smith, recibe muestras de Cuba y por ese motivo decide llamar al patógeno fusarium cubense. Pasaron varios años, de hecho, casi una década después, para definir, gracias al doctor Brandes, que el agente causal era, de hecho, el fusarium en esa época cubense. Él lo hizo infectando suelo, contaminando suelo y reinfectando plantas sanas. Es un poco gracioso, digámoslo de esa manera, que después de 100 años seguimos utilizando básicamente las mismas metodologías para determinar esta enfermedad. También, después de otros 20 años, expertos, entre ellos el profesor alemán Willem Golemwerber, quien finalmente decide identificar al fusarium no como fusarium cubense, sino como una forma especial. Y eso fue gracias a las formas especiales que fueron desarrolladas por los doctores Hansen y Sinder en la década de los 40. Entonces, desde esa época se conoce a la gente causal del mal de Panamá o del marchitamiento por fusarium como fusarium oxisprun, forma especial cubense. Obviamente, con las nuevas tecnologías basadas principalmente en ADN, toda esta taxonomía ha recibido un montón de modificaciones, y eso lo veremos más adelante. La raza 1, que fue la responsable de la primera epidemia del mal de Panamá, se distribuyó globalmente gracias al material vegetal, principalmente porque en esa época no existía el cultivo de tejidos. Y casi siempre el motivo es el movimiento de material vegetal de un lugar a otro, y principalmente porque los hijuelos, en cada país se llama distinto, pero digamos cuando se mueve la planta de manera clonal o vegetativamente, los hijos de la planta principal generalmente nunca muestran síntomas. Incluso cuando la planta madre está presentando todos los síntomas, los hijuelos generalmente están limpios visualmente, pero obviamente llevan consigo la enfermedad. No voy a tomar mucho tiempo en esta parte, ustedes lo saben muy bien, la historia del Gros Michel, el predecesor del Cavendish, que fue prácticamente eliminado debido a la raza 1 de fusarium. Esto también es un poco de historia, simplemente que como el Gros Michel se distribuyó alrededor del mundo, y que hubo una escasez de Gros Michel, y que al final fue reemplazado por un cultivar que era resistente a la raza 1, y de hecho lo sigue siendo, después de más de 100 años, el Cavendish es resistente a la raza 1. Los mismos suelos que fueron utilizados para sembrar Gros Michel, están siendo utilizados para sembrar el Cavendish, y el Cavendish todavía presenta esa resistencia absoluta a la raza 1. El Cavendish salva la industria, pero no para siempre.